que nos trae mucho color, que nos trae opciones, porque digamos que hemos estado encerraditos, pero ya vamos a empezar como a compartir, ya vienen grados, ya vienen esos eventos especiales, y ella nos trae prendas versátiles, muy bonitas, llenas de diseño, de boleros, de movimiento, y tú sabes más sobre ese tema, como para que le demos entrada y nos expliques bien. Claro que sí, ella es María Paulina Velázquez, de una marca local muy, muy inspiradora, que ha explorado dos ámbitos, el calzado y ahora el vestuario femenino, bienvenida María Paulina. Muchas gracias, feliz de estar acá en su programa. Paulina, ¿cómo ha sido este cambio de hábitos que hemos vivido en el último año, en los últimos meses, y cómo se ha manifestado a través de tu marca? Bueno, claro que sí, a ver, les cuento. Nuestra marca nace con el fin de satisfacer a esas mujeres en los eventos tropicales, como decía Bea, nos han cambiado las circunstancias, pero la marca se mantiene, el ADN se mantiene, entonces hemos tratado de irnos a prendas más versátiles y prendas que puedas como combinar. Entonces, tenemos algunas de ellas faldas que tú puedes combinar muy fácil con una camiseta básica, usarla con tenis, usarla con sandalias en tu casa, si la combinas con un crop top, algo así, entonces te va a quedar una prenda un poquito más formal, que puedes usar en la virtualidad y te vas a ver muy linda, o ya para estas salidas que se aproximan, que serán igual diferentes, pero cada una quiere mantener como su esencia y la marca su ADN. María Paulina, ¿cómo fueron estos tiempos para ustedes? Detrás de esta marca no solamente estás tú, sino digamos que una familia completa, inclusive aquí tenemos a una integrante de la familia, la modelo, ¿cómo se llama? María. María, María, entonces, ¿qué nos está modelando hoy? Claro que sí, entonces con todo esto que nos ha venido sucediendo, lo que hace la marca es reinventarse, ver qué está pasando en el mercado, entonces las familias están más unidas, estamos más con nuestros hijos, y ese gusto como por vernos parecidas, iguales, en el caso nuestro es compartido, tanto de mis hijas hacia mí, como mío hacia ellas, entonces creamos prendas que pudiéramos usar, y pues finalmente uno sigue cumpliendo años y todo esto, las celebraciones han cambiado un poco, pero pues igual queremos vernos lindas, sentirnos bien, admiradas, entonces ahí nací. Vimos ahí la coordinación entre el vestido de María y el maxi vestido que está a nuestro lado, en diferentes sentidos, adaptadas a las siluetas, y se ve muy atractivo porque María sigue siendo una niña, ¿cuántos años tiene? María tiene seis años. De seis años se ve muy a gusto con su vestido, y aquí está el coordinado para la mamá, que me parece muy atractivo el juego de los estampados, y digamos que ambas piezas conversan desde la silueta de los volantes. Así es, claro que sí, entonces las niñas se sienten como realzadas, como unas princesas, y uno las ve a ellas igual, entonces cuando tú usas prendas con las que te sientes muy bien, finalmente te vas a ver muy bien. María Paulina, encuentro en tu marca, digamos que una combinación de colores que llenan nuestros días de color, de buena vibra, pero también encontramos un animal print, o prendas como por ejemplo la que llevas hoy puesta. Claro que sí, hay unos infaltables, pues que no deben, como dije, que no deben faltar en nuestro ropero, el blanco, el negro, que los puedes combinar con jean, con índigo, y eso es lo que hemos hecho en nuestra marca. Manejamos unos básicos, unos conceptos de moda muy, digamos muy lineales, pero también tenemos unos acentos de color para ciertas ocasiones y para ciertos momentos. María, se va a quedar ahí juiciosa un momentico, o ahí al final de la pasarela, quédate ahí para que podamos ver ese vestido hermoso y la mamá nos cuente, que es justamente el que coordina con la mamá. Claro que sí, entonces, bueno, soy una fanática del pitón, del animal print, personalmente lo llevamos mucho en la marca, y por qué no transmitírselo a esas personitas que van pues detrás de nosotros, entonces eso fue lo que quisimos hacer con este vestido, llevarles al clóset de ellas los prints y las tendencias de nosotros. Y definitivamente es tendencia que las mamás queramos tener una prenda idéntica a la de nuestros hijos. Así es, muchas inicialmente decíamos, no, esto nunca lo voy a hacer, ya cuando tú lo vives, definitivamente lo vas a hacer. Enamoramos a ti, ¿y cómo ha sido la respuesta de las mamás cuando encuentran esta posibilidad de trajes coordinados para mamá e hijas? Porque se está manteniendo la identidad de cada una, pero hay además una suerte de complicidad desde lo fashion. Así es, no, la respuesta ha sido maravillosa, de verdad que sí, de hecho la hemos venido, pues inicialmente fue una cápsula, la hicimos, pero la respuesta fue tan buena que lo hemos seguido pues haciendo, y yo creo que se quedará pues en nuestra marca. María, estos meses, ¿cómo han conectado ustedes con sus clientes? Normalmente, pues antes digamos que la conexión era diferente, pero ahora todo es a través de redes sociales, ¿cómo es esa retroalimentación, ese feedback que se hace con ellos? ¿Y qué han encontrado interesante? De nuevo, que ustedes dicen definitivamente de los momentos difíciles hay grandes oportunidades. Sí, ese es el gran aprendizaje que nos queda, de este momento difícil definitivamente, solo han venido cosas buenas, nos hemos reinventado, hemos hecho otro tipo de productos, por ejemplo ensayamos haciendo pijamas y la respuesta fue muy buena. Ya cuando tú tienes como a tu cliente cautivo, cuando tú tienes el ADN de tu marca definido, entonces la respuesta por lo general es muy buena, entonces pues definitivamente no nos podemos quejar. Estábamos viendo también calzado hace un instante en pantalla a María Paulina, que ese también ha sido un camino que tú has explorado incluso antes que el del vestuario. Claro que sí. ¿Cómo haces este ejercicio creativo? Y veo calzado tipo mules o destalonados, que para mí fueron el hit de la cuarentena, yo todos los días quería estar en mules, eso sí, con mucho diseño y coloridos. Así es, definitivamente nuestra marca nace con calzado, hace un poco más de 10 años, somos mi hermana y yo unas enamoradas de los zapatos, entonces ahí encontramos pues como esta oportunidad y sí, en este momento los mules pues yo digo que llegaron y se quedaron, porque de verdad que tú te sientes muy bien si estás en la casa muy cómoda, pero si sales y te pones un jean, si te pones una falda, es una prenda muy cómoda y le hemos adherido pues este diseño que tanto nos gusta. Ahí veo inclusive los negros, vea, que tienen mensajes, tienen ese corazón, ahorita también algo en tendencia que queremos ponerle como esas frases que nos inspiran, o esas palabras que nos llevan como a pensar en algo bonito. Yo creo que es un momento para llenarnos como de buena energía, de cosas maravillosas, entonces ¿por qué no desde los zapatos? O sea, desde cualquiera de las prendas que tienes puedes demostrar que a pesar de que es un momento diferente y difícil para muchos, bueno, también hay que llenarnos de buena energía y de cosas maravillosas, porque bueno, así nos tocó y así lo vamos a vivir y afrontar, entonces desde la marca lo hemos querido transmitir. Aquí vamos a ver a continuación, María Paulina, algunas imágenes de tus diseños y de tus propuestas para que las personas vean cómo es ese trabajo creativo de almar tendencia, así los pueden encontrar en sus redes sociales, talento local que genera empleo en talabarteros, en confeccionistas, en mensajería, también una cadena de la que muchos hacemos parte, inclusive cuando nos convertimos en consumidores de las marcas que estamos viendo en pantalla, María Paulina. Claro que sí, algunas de las prendas que vemos lo he repetido durante el programa y es el tema de la versatilidad, definitivamente es muy importante poder combinar las prendas y lograr hacer de una pieza formal algo más informal y viceversa, entonces digamos que ese es como el lema de nuestra marca y también prendas muy cómodas, telas que no se arrugan, pues o si se arrugan es muy poco, entonces que te hacen sentir fresca, verte bien, eso es como lo que estamos buscando en el momento. Ahí veíamos algunas prendas diferentes, digamos que a esos maxi vestidos, ¿qué otras prendas pueden encontrar nuestros televidentes? Claro que sí, digamos que inicialmente estábamos muy enfocadas a los vestidos, pero ahora con el tema, digamos, de la virtualidad, las prendas superiores se volvieron muy importantes, entonces también hemos hecho varios tops, pero entonces hay que ponerles el toque y el ADN de nuestra marca con los boleros, un solo hombro de acuerdo a la tendencia, entonces digamos que también hemos encontrado en las prendas superiores un potencial muy fuerte, sobre todo en este momento. Pues comenzaron con un producto nuevo que fueron las pijamas, porque siempre queríamos estar en casa cómodas y esos días que no teníamos reuniones o videoconferencias o videollamadas, pues queríamos quedarnos en pijamas pero no sentirnos desorganizadas. Exacto. ¿Cómo fue esa creación de unas pijamas no solamente cómodas sino bonitas? Bueno, claro que sí, hemos encontrado muchas oportunidades, los tapabocas, las pijamas, porque igual, digamos, los tapabocas, pues muchos no son suficientes los que tú tengas y que te veas linda, que te sientas cómoda y con el tema de las pijamas, entonces, pues es lo que les decía, ya teníamos como una clientela, un ADN y buscando ocasiones de uso, ahora estábamos mucho en la casa, qué rico que estés en la casa y te sientas cómoda, te sientas linda, te sientas bien, la puedes combinar igual con otras prendas, entonces, bueno, nacimos así y la respuesta también ha sido maravillosa. María, para finalizar esta conversación, ¿cómo es el proceso de encuentro con los estampados? Claro que sí, a ver, nosotros nacemos como de lo cotidiano, realmente, es que todo nos inspira, o sea, desde un atardecer hasta una, pues como observar por la ventana en un día maravilloso, entonces, lo cotidiano nos inspira, o sea, desde una flor, desde un animal, entonces, ahí es como todo, encontrarle a todo lo que nos ofrece, pues como el mundo, su toquecito al mar. Y la marca definitivamente inspira a esos momentos, a esos encuentros de quererse ver uno muy bonito y lleno de luz. Claro que sí, María Paulina, gracias por acompañarnos y por llenar de color este set hoy. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.